¿Qué es el asentamiento de la justicia? ¿Qué es el asentamiento de la justicia? Evidentemente, yo lo voy a decir siempre, esto es un tema muy sensible, yo entiendo que nadie usurpa porque quiere, uno usurpa porque llegan a situaciones límites, pero también son situaciones límites aquellas personas que van por el lado de la legalidad y han hecho y cumplimentado sus expedientes como corresponde. ¿Cuál es el problema de fondo? No es culpa de la gente ni del que usurpa ni del que está esperando. En realidad la culpa es de la maldita burocracia que llevamos tantos años solicitando y esperando y ahora otra vez se sigue esperando que se firme este convenio y que en realidad prontamente empiecen a entregar los terrenos que le corresponde y que se está manejando con Marina para poder lograr incorporarlos al ejido municipal y que puedan ser loteados. Y vamos a tener más de 12.000 terrenos. Ni con las carpetas que tenemos que se le puede dar a todos, más los que han usurpado de todo, todos pueden vivir en un clima de cordialidad, de paz, pero siempre y cuando se tome como compromiso absoluto, como gestión de gobierno, que esos terrenos sean dotados con los servicios para que la gente viva dignamente. No sea cosa que vayan, que loteen un pedazo de tierra y que después tengamos el mismo problema que tenemos en San Benito, que se inundan, que no tienen servicios y que la gente no puede vivir dignamente. Esto es lo que estamos buscando. Ahora, Consejal Fadul, a estar de su exposición, también creo que debe considerarse una situación de inmediatez. Supongamos, en el terreno de suposiciones, vamos a entrar, que mañana se desaloja. ¿Dónde va esa gente? Bueno, es un problema, vuelvo a repetir, que, a ver, si uno no garantiza y que realmente sea un desalojo consensuado, que no sea por medio de la violencia y por medio de la fuerza, evidentemente pueden ocurrir cualquier tipo de cuestiones que ni nadie quiere y ni absolutamente la vamos a rechazar de plano. Bueno, lo que sí tiene que haber es un trabajo consensuado entre el Ministerio de Desarrollo Social, con la Secretaría Comunitaria del Municipio, para que estas familias sean reubicadas en algunos lugares temporalmente hasta que puedan solucionar su problema. Es una cuestión lógica. Y también que las prioridades que tienen que tener no son ellos que han usurpado los que deben tener prioridades. Los que deben tener prioridades son aquellas personas que llevan más antigüedad en el municipio esperando su terreno. Pero, teniendo un gobierno nacional del mismo color, ese eje famoso nación, provincia y municipio, que ahora es nación y municipio porque la provincia ha quedado de lado con esta interna, evidentemente lo que tienen que hacer es ponerle, como se dice vulgarmente, el cascabel al gato. Esto acá hay que agarrar y decir, señores, firmo, paso los terrenos, invierto para que estos terrenos tengan servicios y le puedo dar a la ciudad la tranquilidad, la paz social que necesita y poder brindarle 12, 13, 14 mil terrenos que van a ser nuevos contribuyentes, que se les tienen que dar las facilidades para poder lograr establecerse con una vivienda de IGNAI. Estas son acciones políticas, decisiones políticas, que seguramente son fuertes, pero nosotros llevamos 9 años de abandono, llevamos 9 años de discriminación absoluta y que no se invierte un peso en Río Gallegos. Díganme si esto no es más necesario, como prioridad de gobierno, una obra de estas características, que no se inunde la ciudad, que puedan tener servicios básicos. No, sin embargo estamos hablando de obras faraónicas, que de un atatorio, que de un SIC de 800 metros, bienvenido sea igual, pero no me parece que sea en este momento, en este momento la prioridad la tienen que tener los vecinos de la ciudad.